El día de hoy estamos llevando a cabo el acto de entrega de títulos de la Universidad Euroamericana. Es un acto muy importante para la UNIVE porque están egresando más de 400 alumnos de la UNIVE, tanto en grado como en posgrado. Cabe resaltar que la Universidad Euroamericana, además de las ofertas académicas que tiene en carreras de grado, tanto en modalidad presencial como a distancia, también tiene una gran variedad de opciones para seguir formándose y es así que ofrece los programas de posgrado, entre los cuales están las especializaciones, las maestrías y los programas de doctorado. Invitamos a todos aquellos que ya cuentan con una carrera de grado culminada, sea una licenciatura, por ejemplo, o una ingeniería, que se acerquen a la Universidad Euroamericana y continúen sus estudios. Todos los egresados de la UNIVE de por sí tienen un arancel preferencial para usar un programa de posgrado en la Universidad Euroamericana. Además, los alumnos sobresalientes y los mejores egresados de las carreras que hoy están recibiendo sus títulos han recibido una media beca, con lo cual es un beneficio muy importante para que puedan continuar sus estudios y optar así ya sea por una maestría o una especialización. Los posgrados que nosotros ofrecemos, tanto en modalidad presencial como virtual, están habilitados legalmente. Te invitamos a que no pares con tu proceso de formación continua y que elijas seguir formándote a través de los programas de posgrados de calidad que ofrece la Universidad Euroamericana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!